Hola a todos, nos encontramos ahora en el cruce de la avenida Bancay con Irón Cusco. Vamos a compartir con ustedes vistas de esta zona del centro de Lima. Por ahí está el Poder Judicial. Vista a la avenida Bancay, cuadra 5. Uso del Corredor Morado, la 50, Consorcio Roma. La 48, por ahí ya va la línea 50. La 48 va, dice Mangomarca, hasta Avenida del Ejército. Por ahí ya va 5 continentes, la 9. 4 continentes, la 9. Ahora, este transporte es Guangoy. ¡Suscríbete! 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 Edificio Francisco Javier, ingreso de estibadores, dice. Por la izquierda van los estibadores, por la derecha el público. Acá hay un letrero informativo, Girón, Cusco. Pero, zapatería antigua, vamos a compartir lo que refiere aquí el letrero. Dice, Vallejo es el nombre de una antigua zapatería de Lima, fundada en 1938 por el señor Leonidas Vallejo. Sobrino nieto del poeta y escritor peruano César Vallejo. Se encuentra ubicada al lado del Palacio de Gobierno, en la calle de Pescadería. Desde sus inicios, el establecimiento ha sido visitado por numerosa clientela, debido a la buena calidad de sus calzados cocidos y hechos a mano, así como también por la calidez de la atención y la durabilidad de los zapatos. Muchos de los materiales utilizados para su fabricación eran traídos de Francia y Alemania. Para la época, era muy común mandarse a confeccionar zapatos a medida, principalmente por parte de la aristocracia limeña que vivía en el centro histórico. Alfonso González Llanos presenta más de cinco décadas como encargado de dirigir el proceso de diseño cortado y cosido de los zapatos. Asimismo, Alejandro Miranda Alba tiene más de 60 años cortando moldes para la elaboración del calzado. La zapatería sigue vigente hasta nuestros días y es memoria viva de un oficio tradicional de la ciudad de Lima. Muy bien, seguimos por aquí. Seguimos recorriendo el Girón-Cusco. Ya se viene el ambiente navideño. Ya están los árboles de Navidad, ya se vive este ambiente. De la Galería Mesa Redonda. Girón-Cusco, cuadra 6. Llegamos al cruce con Girón-Andahuaylas. Girón-Andahuaylas con Girón-Cusco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos por acompañarnos en este recorrido! ¡Nos estamos viendo y será hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias!